¡Hola chicos! Ah no, no estoy grabando la audio ¡Hola chicos! Yo soy Gracia Villar y en esta ocasión Bueno, se suponen que este video yo lo iba a estar grabando Desde el día 28 Pero ya saben que hago todo, siempre al último Aunque mi canal me choque Porque como que nunca he estado enfocada en algo Asquerosamente variado Pero también me ha hecho muy feliz Voy a cerrar la puerta Espérenme, tío No me acuerdo en donde me quedé Pero continuaré Es un video haciendo un poco de retrospección Un video para agradecerles Por inspirarme Es raro porque son gente que no conoces Y te inspira tanto Creo que eso es lo bonito de esto La magia del internet Por si suena Es muy curioso y también bonito Que mucha gente se me acerca diciendo Es que tú me inspiraste a esto Por... Antes de... Ok, un video de reflexión y de crítica social que hice O desde algún video de imitaciones, ¿no? Es como de... ¿What? ¿Neta? Gente que se ha acercado a mí A decirme gracias por inspirarme Y es como... Gracias a ti Es como muy recíproco Quería hacer como un pequeño recuento Las cosas sean bonitas Que me pasaron este año Que nos pasaron Porque ustedes también fueron parte de eso Estoy abriendo mi YouTube Porque no me acuerdo qué video subí este año De repente Me quedo así como de... Güey, qué pezco mi canal Sí pienso poner un poco de orden en mi canal No lo voy a hacer así todos los días Pero los días... Los lunes y los martes que subo video Van a ser videos como... De... Comedia Imitaciones De cosas chuscas Lunes chusco Los miércoles o jueves Hacer covers Canciones Como la que apenas escribí con mi papá y con mi hermana O tutoriales Sí, es que llego a hacer O Storytimes Me han pedido mucho eso Y lo voy a empezar a hacer No lo quería hacer para no ser tan rando mi canal Pero... Ok, ya acepté la realidad Es muy rando Los viernes y sábados Hacer un poco de crítica social Hablar de historia o de religión Que son como que los temas que más me he ajustado Viernes, Chairo Para ponerle un poquito más de orden a esto Debería centrarlo a algo Pero siempre llega una persona que me dice Gracias a tus videos de imitaciones Decidí dejar mi carrera Y enfocarme a lo que siempre quise Que fue la actuación, ¿no? Uno piensa que... Bueno, ¿de qué va a servir en la vida? Hacer imitaciones Y llegan esas personas Por ejemplo, apenas en... ¡Cállate! ¡Ay no! En mi cabien Y... Hay personas que... Con algo así de pequeño Les puedes cambiar la vida En Ciudad de México Una chica Llegó con su libreto De la escuela de actuación Donde estaba Y me dijo Es que dejé una carrera Que no me iba a hacer feliz Que no me estaba haciendo feliz Dejé una profesión que... Pues sí, no lo dijo con esas palabras Pero una carrera Que nada más la iba a llevar A ganar dinero Nada más Y me dice Y tú me inspiraste A decir Bueno, ¿por qué no me voy a dedicar A lo que me gusta? Y... Si te pones a trabajar No tienes por qué No ganar dinero Y ella me dijo Y por fin Me estoy dedicando a la actuación Que fue lo que siempre me gustó Y me llevó su guión Para que se lo firmara Y le dijera Que de ahí ya no se moviera Si es lo que lo hacía feliz No tendría que... Que... Que cambiar, ¿no? ¿Cuándo sabes que tu trabajo Le cambió la vida a alguien? Piensas que de repente Es algo que no va a tener trascendencia Y sabes que... Que a alguien Alguien le hizo tanto ruido Que tuvo que cambiar absolutamente Toda su vida Para algo bien Para algo bueno Para algo que lo va a hacer feliz Eso es lo que realmente me inspira Ya, pues todo Emocional Con todo este choro Quiero decir que Tal vez mi canal Jamás esté enfocado realmente en algo Y esto siempre me había desanimado Pero gracias a ustedes Me he dado cuenta que El hacerlo No ha sido Tal cual en vano También estoy feliz porque Ciertamente Mi canal ha tomado el giro Que siempre le quise dar Pero como que no sabía Cómo la gente Lo iba a recibir El hecho de meter Un poquito más De cosas Vikingas Y así, ¿no? Que no es del interés De muchos Y pues muchos me han dicho ¡Ah! Eso me gusta ¡Wey! Hay otros videos Pero a mí me ha hecho muy feliz Poder Hablar de todas estas cosas Que me encantan Y reflejarlo, ¿no? ¿Por qué me he querido enfocar También mucho Hablando de religiones? Es que Para mí La tolerancia es algo Que se tiene que implementar ¿No? Definitivamente Me sorprende Que haya tanta tolerancia A cierto tipo de cosas Como La contaminación La corrupción A genocidios A mal uso de recursos Pero haya tanta intolerancia Porque alguien crea Algo Algo diferente A lo que tú crees No sé Que tan narcisista Pueda sonar Pero a mí Siempre me ha gustado También hacer videos Para yo verlos Me entretengo Viendo mis videos No sé cómo decirlo Ha habido videos Que he hecho También hablándome A mí misma Para recalcarme Cierto tipo de cosas Y uno de mis videos Favoritos Fue el del gasolinazo Pues ese lo subí Casi a principios de año Creo que por enero Saben que yo soy bien Hippie Chaira Me planteé El problema del gasolinazo Porque sube El precio del petróleo Muy a mi forma Chaira Muy a mi forma Muy este Al Chile Plantearnos de Es nuestra culpa Por estar apoyando Esa clase de decisiones Irresponsables Nos estamos fregando Nosotros Y luego nos quejamos Y nos estamos fregando En muchos Aspectos de la vida Muchos se lo tomaron Muy personal Pero pues invitaba A la idea de Pues guay Vamos a A no generar basura Lo más que se pueda Cada quien a su paso Pero Hacer ese video Que aunque no Fue tan visto Si hay algunos cientos O miles de personas Que hicieron ese cambio Saber que hay gente Que ya no consume Bolsas de plástico Que ya no compra Basura Y que ese cambio Nos está beneficiando Absolutamente A todo el mundo ¿No? Si me ha dejado Un poco impresionada Como algo Como un videito De internet Puede afectar Para bien o para mal El mundo ¿No? Esos fueron Mis videos favoritos Otro video Que le quiero hacer Ya, 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 ya Ahora sí La segunda parte Es el de Imitando estilos de doblaje Algunos actores De doblaje Han visto ese video Y les dio mucha risa Yo pensé que se iban a ofender O algo Y no lo haya visto Son imitaciones Como que los diferentes Tipos de doblaje Que de repente Bye No, John No me he sentido Muy bien P***a p***o Ni me puedo ir a la p***a Cajadera de tu p***a c***o Me siento de la p***o Es muy estúpido Pero Fue gracioso Cumplí también Uno de los sueños Más grandes que he tenido Que fue de tener Una marcha zombie Disfrazada de No es de plantas versus zombies Mi sueño de cuando era más chiquita Más chiquita Vuelto realidad También pude hacer Mis imitaciones De Metal Eucalypse La primera vez Que intenté hacer Las imitaciones De Metal Eucalypse Fue en el Fue en el 2003-14 Pero obviamente Pues eso que jamás Lo subí a YouTube Y por fin Como que Le perdí el miedo A decir Bueno ya sé Que no me salen Aún así Lo voy a intentar Es más bien como un fan-up Sí, no importa Un video que también me gustó Fue el del día del eclipse Que lo llamé Mi primer daily vlog Vida pagana Ah, sí, claro Les quise dar un pequeño Como Preview De como vivo Voy a ser sincera Me da un poquito A veces como de pena Mostrar como vivo Yo sé que no debería Pero cuando eres YouTuber Muchos esperan Que tengas un cierto Estilo de vida Y no es que no tenía El dinero para dármela Me he vuelto muy Hippie Algo que muchos llamarían Vida de pobre Prefiero estar gastando Mi dinero Pues sí en otras cosas Como estar mejorando Un poquito también La calidad de mis videos Haciendo un ahorro Haciendo otro tipo De acciones con mi dinero Realmente vivo muy No quiero decir humildemente Porque pues tampoco Pero sí O sea Mi casa está Prácticamente vacía Casi no tengo muebles Sí Nada más como gente Muy cercana Pues ha entrado a mi casa Y ha visto Como es Como muy simple Los lujos Pues sí los sigo a disfrutar Pero no estoy Pensando en Ah Lo necesito Que lujo me daré El día de hoy Como me voy a complacer Ya pasé por esa vida Esa vida de lujos Ya lo pasé Ya lo viví Ya lo disfruté Ya no me Súper Emociona Pero hablaré de eso En otro video No es porque me quiera hacer La buena del cuento Así Ah Me da ingresía Esa Diferente Y tan buena Con el ambiente Y los animalitos Y con el planeta Tengo lo que necesito Y he tratado de Realmente Ser feliz Con eso Que mi felicidad O mis aspiraciones No lleguen a Necesito conseguir más cosas Este video Me dio un poquito más De confianza Para que Que vieran Como realmente soy ¿No? Porque Sí De pobre no me bajan Es más En un video Se ve De qué marca Es mi celular Es una marca mexicana Y de pobre no me bajan Compré esa marca Es por apoyar La economía mexicana De lo que hablaba En mi video Era una persona Muy superficial Muy materialista Entonces Empezar a vivir así Desde hace unos Años Ha sido como una terapia Para mí Ya tiene casi un año Que Jesus vikingo Subió video Pobre Jesus Vimos a Jesus Beber Vimos a Jesus Bailar El otro día En una convención En Orizaba Hice también Un videoblog De todo lo que pasó En Orizaba No creo bien Como pasó Pero la conductora Dejó así como Y bueno Ya está Nuestra siguiente invitada Por aquí Listo Para salir ¿A quién quieren ver? A Jesus Bueno bien Y con ustedes Gracias Se lleva el gorro Qué triste Es que no invitan a Jesus Como quieren que vaya Es mejor así Si conmigo La gente se controla Con Jesus No Van muchos niños O sea Y de por sí Yo no soy como Que el mejor ejemplo Seguir Ay Volví a hacer los tutoriales Voy a hacer un video De por qué dejé De hacer tutoriales He subido dos Vlogs De cuando me he ido De viaje A conocerlos Unos de Chiapas Donde pasaron cosas Desde ese video Muchas chicas me preguntan ¿Te puedo dar un beso? Otro video Que también me gustó Que lo hice sin planear Fue el de Hablando de la soltería Ese día tenía Tanta flojera De producir algo Pues dije Bueno Mamá era la simple Y voy a hablar de Lo que sea Y también es un video Que me da Alegría Saber que le ha ayudado A mucha gente No me termina De sorprender Que gente Se me acerque Llorando A decirme Gracias Gracias por ese video O sea Necesitaba Escuchar eso Apenas Mi amiga Andrea Me decía Es que Cuando escuchas Algo de Una persona Extraña Te lo tomas Más en serio Porque si Un regaño Como estos Te lo dice Un amigo Lo tomas Como sugerencia Pero cuando viene Un extraño A darte un cachetado Y te dice Si no se hacen las cosas Es más fácil Que prestes atención Y en ese video No quiere tardar Tanto tiempo Hablando De mi cuate Y su situación De esas circunstancias Que a veces Nos ponemos De quiero Darle todo A una persona Para que me valore Para que me quiera Para que Se dé cuenta De lo que soy ¿No? Gente me lo regaló Mi querido De ahí De cómo a veces Damos más Y no recibimos Casi nada También en ese video Quería Explicar a la gente Que sí Si estoy soltera Yo hace ya mucho rato Desde hace ya Bastante Bastante Y que no tenía Que sentir lástima Por mí Ni tampoco Estar fregando A mis exparejas Para reclamar Alicios Déjenlos No quiero que vuelvan Por favor No quiero que vuelvan No me hicieron nada Fueron tratos consensuados No quiero que regresen Gracias No, no voy a volver No tengo nada En contra de ellos Las personas Tienen sus diferencias Siempre había querido Estar sola Por fin estoy sola No saben Si no quisiera estar sola No estaría sola Estoy muy bien Es como Por los dioses Tranquilos veganos No es real Es un cuerno Para eso Muy chulo Por cierto Me lo regaló Mi querido Edward Kent Te mando un beso Y también volvió A salir Harley Quinn Que fui tan feliz Porque nada más Ya lo hice sola No estaba como tal Planeado Pero Se encontró Como que Al Batman No es tan idóneo Carlos Joy Moisés Es alto Está Tom Es actor Tiene el traje De Batman Arkham City Mi traje favorito Todavía me dice Me sale la voz De Kevin Conroy Por favor Hay que hacer un video Por favor Estoy agradecida O sea Mejor Batman No pude haber tenido Porque aparte Entiende al personaje Es un maldito freak De los cómics Él sabe todo de Batman Fangerleaba Fangerleaba mucho Mientras estábamos Grabando Si había momentos Donde yo estaba de Mi gusto Por el mundo de Batman Es por Batman No por Harley No por el Joker Es por Batman Fue como un sueño Echorrearía Tener como Batman De carne y hueso Y decirle Va a ser lo que yo diga Ahora me vas a moler a golpes Mi toma favorita Esa ya la puedo ver mil veces Tanzados en el Batimóvil Siendo que Realmente mimetizamos A los personajes Relotándoles Como también Nuestra propia interpretación Y nuestro propio toque ¡Vamos a escuchar la radio! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos Dios! No toques nada No digas nada Y no hagas nada Si no lo digas Me transporta A la caricatura Lo mejor es que se me nota Mi jeta de fangirleo Estoy viendo Batman Ya se quitaba la máscara Y se perdía la magia Pero mientras se la ponía Y tenía la capa puesta ¡Cambiemos de tema! Ah, sí Subí un video hace un año Que decía Y la introducción del satanismo Bueno, hace menos de un año El por qué no lo he querido subir Es porque no quiero que salgan Niños rata Diciendo ¡Ah, voy a hacer su satánico! Como les había dicho No es una iniciación Como había dicho en ese video Realmente no me quiero enfocar Como tal A los cultos Sino a la parte histórica A la parte de la semántica De satán ¿No? Como desde que se menciona En el libro de Job Se viene deformando Al concepto Que hoy en día Tenemos de satán Es hablar de historia Más que nada Para variar Como la palabra satanismo Es tomada de la manera más De la peor manera El problema creo que empieza Desde que la gente confunde Tener una filosofía de vida A tener una creencia o fe A rezar O pedir por algo Rendir culto A hacer pactos Que no es lo mismo Porque la gente piensa Que crees en el diablo Y haces pactos con él Pues que la gente como tiene Que todas estas ideas Creo que son como lo mismo Y no pueden venir Ciertamente muy separadas Mi video de Killing Joke Igual lo puse en la descripción Fue lo más improvisado del mundo Estaba yo con Joey Con Batman Estábamos grabando Una de las tomas De cuando yo digo Y el monólogo Del guasón De Killing Joke Siempre me gustó muchísimo Entonces En ese momento Me acordé Y empecé a recitarlo Y de repente Cuando ya lo vi En la computadora Dije Ay no sabe mal Entonces lo subí Y me los desmonetizaron Por contenido sexual Estoy super sexual Fue mi sueño De hace casi 10 años Hacerlo En video El por qué Ya nunca lo subí Fue porque en el 2009 Otro chavo lo subió Y dije Ay van a pensar que lo copié Entonces ya nunca Quise recitar el monólogo Yo lo quedé así con el guasón Pero salió así A lo mejor algún día lo grabé con el guasón Esté invitando youtubers Hola yo soy Shorman Oh 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 fin Shorman videos Saludos a todos ¿Cómo está el día de hoy amigos? Hola soy Brigitte Gray Te mando dos besitos con mucha Pero mucha mucha baba Ese video también fue como muy random Pero fui muy feliz porque Brigitte Gray Laura Sad Y Emanuel Havok Me contestaron el video Después habernos invitado En resumidas cuentas Gracias por inspirarme Gracias por hacer mis sueños realidad Gracias por darme la oportunidad De explicarme Y poder hasta cambiar un poco sus vidas Porque ustedes ciertamente Han cambiado muchísimo la mía Aún no estoy como en el lugar Donde quisiera estar Pero me estoy dirigiendo ahí Gracias por su amor Saben que yo los amo Pero Jesus los amo más Este año me propongo Ser responsable De ser más determinada De decir Si voy a hacer algo Lo voy a hacer Maldita sea Muchas felicidades Y que Si se van a proponer algo Áganlo Si no Para qué le hacen al rollo Querían una excusa Para cambiar Ok ya es un año nuevo Agarran eso como excusa E intenten Contagiarse Todo el año De ese cambio Me largo Yo soy Grecia Villar Les deseo un muy feliz año Y nos vemos en la próxima Muy muy Chau 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 Gracias.